Se adueñan, llegan a Cuauhtla, al Palacio Municipal, al centro de Cuauhtla. Ahí se adueñan por dos días. Al otro día a Zapata lo tiran afuera, exhibiéndolo como un trofeo. Todos los soldados de Guajardo cuidándolos bien bravos con sus carabinas. Guajardo allá en la sombrita decía, algún soldado de los que cuidaban a mi capitán, algo decía uno que venía caminándolo. Vénganse para la sombra, no más dejen a este señor que está con Zapata. Estaba Zapata exhibiéndose ahí y venía uno caminando y le hablaba. Ahí tú ven, es tu padre Zapata. Lo vía, estaba hinchado, negro, verde, irreconocible. Le decía, no, que este creo que no es. Le decía a Guajardo, dice que no es jefe, ¿qué le hacemos? Ah, mátenlo. Y le echaban tirado ahí con Zapata. Venía otro lo mismo, hey tú ven, es tu padre Zapata. La voz ya se había corrido, que el que decía que no, güeyo, ¿no? Y este dice, voy a decir que sí, a ver si me escapo, porque ya había como unos diez muertos. Dice, sí, sí es Zapata. Le decían a Guajardo, dice, Guajardo, ah, dice que sí. Déjenlo que se vaya, que vaya a contar lo que está mirando y lo que está pasando. Ellos lo que querían dar a saber, que ya no había Zapata. Pero también crearon la desconfianza que a lo mejor no era. Ya vénganse para la sombra aquí y le seguimos. Ajá. Y este, pero la realidad solo Dios la sabe. No, este. Para nosotros sí, güey Zapata, porque este, hubo gente que nos vio, hubo gente que le decía, mi general no vaya, Guajardo es bien, voluble, traidor, dice, no, no le tengan miedo a la muerte. Para morir nacimos y para morir nació. Luego vieron la balacera y la polvadera, era tierrito de su vida, no estaba ese Borgo. Este es Zapata, este es su hermano Eugenio. Estas son sus esposas cuando se casaron en Cuernavaca, en el Hotel Borja, Borja. Todavía existe esto, pero ahora creo que es un Zócalo o algo así. Este, el dueño de este hotel se fue para Taxco y allá hice una iglesia muy bonita. ¿Saben algo de eso? Este. ¿Y la foto de atrás cuál es? Esto. Oye, atrás tiene otra, ¿no? Ah, la que tengo, tiene. La misma. O, otra es la grande. Sí. Esta también fue en Cuernavaca. ¿Va a ser la misma, no? Sí. Sí, esa es la misma. Aquí tengo otra. Esta está mejor. Estos son todos los balacos. Sí. Ahí está fue en su casa, en la del Fisco. ¿Sus órdenes? No. Sí, está. Tengo la foto chiquita, por eso no. Claro. Es la vida. Este. Es que está dando. Y decía yo, el libro está muy interesante, le gusta mucho a la gente. Los llevan también. Eso los doy a 50. Esto es a 40, pero si llevan uno o dos, se los dejo a 35. El libro está en la película, ¿quieres decir algo más? Si quieres, canta un corrido. Echeme algo. Echeme algo. A ver. A ver. Vénganse para los brazos. Salve, salve. 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 A ver. A ver. Mataron al general, mataron al general. Fue una terrible sorpresa. En el portón de aquí enfrente, en el portón de aquí enfrente, Zapata quedó tirado. Lo mataron a traición, lo mataron a traición por un terrible guajardo. Mataron a mi general Zapata, allí está tirado. A todos los aquí presentes un minuto de silencio yo les pido. Las campanas de la iglesia están doblando. El tecolote en la piedra encimada está cantando los acontecimientos que aquí en Chinameca están pasando. La noticia va corriendo por pueblos y rancherías. La gente se queda triste al oír fatal noticia. Se dicen unos a otros, se acabó el líder agrario, el hombre que nos defendía. El hombre que decía, compañeros, tengan estas carabinas, defiendan sus tierras, porque es mejor morir peleando que vivir arrodillado. Y si algún día yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar, compañeros, por Dios, se los pido, que de Zapata no se vayan a olvidar. Y ahí termina. Muchas gracias. Es para mí un honor cantárselo. Gracias, don. ¿De dónde vienen? De Los Ángeles, California. Ah, caray, qué bueno que te lleves. No te recuerdo aparte de la casa. Vamos a llevar eso para allá. Es Trujillo para servirle a Dios y a ustedes. Otra ocasión, se vuelven a unir. Repitamos a sus órdenes. Qué gusto conocerlos, muchachos, porque Dios los cuide en su camino y toda la vida. Bueno, muchas gracias, ¿dónde? ¿Cómo dices? ¿Te llaman? Ismael, coronel. Soy bien novidadizo, soy Andrés. Tienes, Tienes coronel. ¿Tienes? ¿Así es el nombre? Sí. ¿Qué muchachos? ¿Es el jefe? Es el jefe. Como que pintó el toro. Sí, me parece. Con mucho gusto en conocerlos. Aquí a una cuadra para arriba tienen su humilde casa. Otro día se vienen y estamos a sus órdenes. Bueno, gracias, eh. Sí, muchachos, gracias a ustedes. Hasta luego. Que Dios los cuide. Ay, muchas gracias, hermanito. No te cuide. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.